Corro a los brazos de mi padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor no tiene fin. 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 Tienes cubierto la vida.